Hola, un error mínimo de atención puede tener efectos perversos en el periodismo y así nos pasó esta semana con un contenido promocionado, patrocinado, que salió impreso como si fuera un contenido propio de aquí, de la redacción. Esos contenidos patrocinados, el llamado content marketing, que ya es tendencia en los medios de todo el mundo, supone unos retos inmensos. La premisa es que hay compañías que están interesadas en que se muevan ciertos temas y financian que la redacción desarrolle esos contenidos, pero como ya hemos discutido aquí otras veces, pues es imprescindible que cuando se publiquen la audiencia sepa que me dio un acuerdo comercial para que esos contenidos pudieran salir. Un error de atención aquí hizo que el pasado lunes pues perdiéramos esa transparencia. Se trataba de un contenido sobre el proyecto este quebradona por los lados de Jericó, allá en Antioquia, un contenido patrocinado de la minera para contar sobre el manejo ambiental y social que están promoviendo con su proyecto. El doble página tenía la e de los informes contenidos especiales y además una nota que claramente decía contenido patrocinado por Anglo Gold. Así fue como se aprobó la última prueba de esa página. Sin embargo, al mandar a impresión, aquí en diseño ajustaron una ola azul que contenía el diseño y ese elemento quedó por encima de la advertencia, la tapó, de manera que salió publicado el doble página como si fuera información normal del periódico, sin ninguna referencia. Lo peor es que hace unas semanas habíamos publicado un extenso reportaje de Claudia Morales que estuvo visitando la zona y presentaba otras visiones. Parecía como si estuviéramos arrepentidos de nuestro reportaje. Pero no, fue solo un error lamentable de atención. Bueno, y estuvimos bastante confusos con algunos títulos esta semana. Un par en los que buscamos ser tan precisos que terminamos exagerando la nota y tuvimos otro par de títulos disléxicos. Válido pues el Jalón de Orejas de arroba Daniel García G con un titular que quiso tomar distancia del polémico estudio que dice que los efectos nocivos del consumo de carnes rojas y procesadas han sido exagerados. Pero terminó el título bastante enredado. Un polémico estudio lo sugiere, pero no. La ciencia no recomienda comer carnes rojas, decía ese titular, como mucha vuelta para llegar al punto. Y arroba Usacabeza también nos pescó en unas repeticiones innecesarias en otro titular. Rector de la distrital se retira temporalmente mientras avanza la investigación. Si se retira mientras avanza la investigación es temporal. Y los disléxicos, al doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, lo volvimos aquí el Deportivo Cúcuta en su triunfo contra millonarios. Y a la saliente rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la ex ministra Cecilia María Vélez, aquí la rebautizamos María Cecilia. Y para terminar aquí, los muchachos se inventaron un concurso interno para que cada mes escojamos el mejor contenido de aquí, de la propia redacción que recomendamos. Y bueno, el primer ganador esta vez fue Edison Bolaños con una serie de crónicas sobre el norte del Cauca que lo estuvo recorriendo. Se la recomiendo si no la han visto. Nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.